Preguntita a Yari Saga Pero me vas a responder la verdad ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando con Niki contigo? Que la vemos de todos juntos así No, este... Qué graciosa No, no, ya hemos dicho que somos amigos Sería lindo, ¿por qué no van a aceptar este tratamiento? Porque igual este, ya para que es complicado trabajar en un ambiente estando distanciado entonces hemos quedado como amigos o sea, no van a ver salir juntos pero somos patas Han retomado la buena relación, digamos Sí, somos amigos y hemos quedado bien ¿Es una reconciliación posible o no? Yo la verdad no sé qué puede pasar en el futuro pero ya estamos estamos todo bien, así que aquí me dejas haciendo este desapayado Yo sé lo que va a algo, Niki y yo somos amigos El día que yo si yo regrese o no regrese con él lo sabrán y comentarios siempre van a ver buenos y malos no de eso voy a vivir yo soy aprendido así que nada me van a ver así como van a salir con cachaza o salir con las chicas también salgo con Niki Me han dicho por ahí hay unas fotos comprometedoras entre la negrita que no me quiere volver a mirar y tú ¿Qué fotos? Ani, ven, ven ¿Qué fotos? ¿De qué fotos? Estábamos comentando hace un ratito ¿Qué cosa? Las fotos que he tenido juntos No sé de qué estás hablando No sé de qué fotos Era de la casa de Clarín hace un ratito ¿Qué fotos? Ah, somos amigos, pues Sí Estas fotos comiendo ¿Qué significa? ¿Tú no comes con tus amigos? Sí, pero por eso ustedes han tenido una relación No, pero queremos llevar fiesta en paz así que ¿Se llevan bien? Sí ¿Podemos ver un abrazo de amigos? Sí, ya lo vieron A ver ¿Qué es eso, Riqui? Ya, no me estoy molestando Ya, pero están llevándose bien porque quiero saber Sí, nos estamos llevando bien Le estoy... Está a prueba, Angie Ah, está a prueba, Angie Yo estoy a prueba No sé qué va a pasar porque mi personaje es como que odio amor entonces le pego entonces es lo bueno de mi personaje, creo Vamos a vengar un poquito Y ahí le daré un par de cachetadas Y para el beso va a ser complicado, ¿no? No lo sé Ya cuando llegue les contaré